En Lomas Taurinas, el arroyo se llevó la reconstrucción de la bajada Me hablaron para sacar esta panel de aquí Y este, está muy atorada, se la llevó 40 metros La tengo que sacar Aquí está la gente, los afectados Vean lo que provocó la lluvia Mira, métele neutral Bájale cambio Mira, el volante, al revés para acá Súbete, el volante Baja Tauwins, arrascate